El Bacho de nuevo Yo tengo una condición que con nada se me quita Donde quiera me persigue esta condición maldita Es que al ver a una mujer se me eriza hasta la piel Y me llega el pensamiento que la quisiera coger Es que al ver a una mujer se me eriza hasta la piel Y tengo que confesar que yo no puedo ser fiel Yo no soy fiel, aunque suene un poco cruel Pero es una condición que me sale sin querer Soy un ladrón de corazones y placer Como es el profesor en la casa de papel Yo no soy fiel, aunque suene un poco cruel Pero es una condición que me sale sin querer Soy un ladrón de corazones y placer Como es el profesor en la casa de papel Tú sabes que es el Ayane, un concepto Pero bueno, por su nombre de mujer, ¿qué pasó ahí? No, soltero, yo soy un macho Como tú Ah, pero el tuit te le queda Tú eres que lo duda Es que tenemos la fórmula Pienso que es una epidemia De la cual nadie se escapa Porque la que yo he tenido Todas me han salido ingratas Pero tienen un sazón Que me roba el corazón Por eso es que no soy fiel Y lo digo con razón Yo no soy fiel Aunque suene un poco cruel Pero es una condición Que me sale sin querer Soy un ladrón de corazones y placer Como es el profesor en la casa de papel Yo no soy fiel Aunque suene un poco cruel Pero es una condición Que me sale sin querer Soy un ladrón de corazones y placer Como es el profesor en la casa de papel Ayane Gracias por invitarme A grabar contigo El único No me que vas, soltero El tiempo de Dios es perfecto Y si alguien podía lograrme Tú sabes que es el Ayane Crele Pimusic Una gota digital Pero ¿y qué es esto? Dije que tú no sabes Te hito Oye Tú no querías bachata Toma bachata Ahora vengo a cantarle De forma controversial No quisiera que mi gente Me interpretara Vengo a hablarle del dinero Algo que es especial Nunca he peleado una guerra Pero es potencia mundial Pero es potencia mundial La vida es muy buena Si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena Si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena Si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena Si hay amor Pero con dinero es mejor Él no te fabrica hielo Pero te compra nevera Con dinero en el bolsillo Consigue lo que tú quieras No te hace inteligente Pero paga universidad No te compra educación Pero si córbata y traje Pero si córbata y traje La vida es muy buena La vida es muy buena Si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena Si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena Si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena No tiene ruedas Ni alas Pero te pone a viajar Y hasta el más feo del mundo Con dinero ha de brillar Sin dinero en una fiesta Tú no consigues ni gata, o piensas que sin mi uno Se pegará esta bachata Se pegará esta bachata La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor José Luis Lallanes Ven ayúdame con este saco de dinero Que me dio grandes de música Que voy pa' Paniagua Estudios ¡Dágame tierra! Pa' que me entierre muerto el día que me muera No te compra la salud Pero así la medicina No te lleva hasta la fama Pero te deja una esquina Él no te compra un amor Pero mujeres por viajes No te lleva hasta la gloria Pero te paga el peaje Pero te paga el peaje La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor Si alguien me malinterpreta Te analice con cuidado Son muchos curas y pastores Pero tu dinero ha comprado Lo mío no es nada personal, no me lo he inventado yo Recuerden que por dinero, Buda hasta Cristo vendió Buda hasta Cristo vendió La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor ¿Pensaste que estaba loco? Chúpate tu loco mami Teito dice que la vida es muy buena, pero con dinero es más Y volvió el chaval Si nuevamente me encuentran tomando Y como un loco por la calle andando Han de saber que estoy pagando un error Porque yo siempre duré, nunca me enamoraré Y sucumbí ante el amor Por creer en palabras de alguien cruel Que no tiene corazón Abrí mi pecho de par en par Para que entrara el dolor Pero no quiero oír más consejos Tan solo pido me entiendan En el alcohol En el alcohol quiero ahogar mis penas A todos pido que vengan Vengan mis amigos, sírvanme bebida Porque me destroza Una cruel herida que a mí me desangra en un cuentagotas Ya nada me importa Que digan que ando borracho y llorando Lleno de amarguras ¿Cómo evitar el sufrir si estoy condenado A una enfermedad que no tiene cura? Ven Montilla Ven Genio Robertito Por favor me vete un trago conmigo Miguel Ángel Esta noche yo pago por ustedes y por ella Sé bien que se preocupan por mí De veras se lo agradezco Pero vivir ahogándome en el licor Es todo lo que merezco Por creer en palabras de alguien cruel Que no tiene corazón Abrí mi pecho de par en par Para que entrara el dolor Pero no quiero oír más consejos Tan solo pido me entiendan En el alcohol quiero ahogar mis penas A todos pido que vengan Vengan mis amigos sirvanme bebida Porque me destroza Una cruel herida que a mí me desangra En un cuentagotas Ya nada me importa Que digan que ando borracho y llorando Lleno de amarguras Como evitar el sufrir Si estoy condenado A una enfermedad Que no tiene cura A ti pa' que llega el baile Con una pinta bonita Todo el mundo dice Pero cuando llego yo Con un saco de dinero Ese ya quien dice Nos miran en VIP Cuando prenden las velitas Todo el mundo dice Y cuando llega la cuenta Que dejamos la propina El camarero dice Porque uno siempre tiene su menudo Claro que sí Tú sabes que nunca andamos arrancados Y las mujeres cuando me ven Todas comentan Ahí viene el teito Oye Teodoro Un consejo para el que anda rameando Si tú no tienes dinero Hazle un favor al planeta Y quédate en casa Cuando ven el maquinón En el que yo ando montado Todo el mundo dice Guau El llegar a una cabaña A una suite ejecutiva Ese ya quien dice Guau Y si el tipo vive lejos La tipa con disimulo Al mirar tanta salud Simplemente dice Guau Y cuando acaba la escena Con el pulso acelerado Tenemos que decir Guau Porque la vida Es para gozarla Más si estamos coronados Si tú luchaste Y progresaste Disfruta todos tus momentos Guau Oye Teodoro ¿Quieres saber de dónde salió esta historia? Pero claro Escucha, escucha Esa gente maliciosa Que se burlaba de mí Cuando yo andaba de cacara Guau Hoy que me miran pasar Con los bolsillos aguchados No me queda más que decir Guau Te empiezan a especular Que tú andas en malos pasos Y que pronto acabarás Tranca Yo lo sé Soja Porque no dan frutos Muchachos Por su comportamiento Que de ahí nunca han pasado Porque la vida Es una tómbola Hoy tú puedes estar lisiado Pero con fe En Dios y en ti Mañana puedes estar parado Este concepto Yo te lo doy A ti que te ha desanimado Nunca desmayes Detrás de tus sueños Y temprano llegará Tu tiempo Guau Oye Robertico Tú sabes lo que dirán Esa gente Que se burlaban de mí Cuando escuchen este tema ¡Qué maldita vida! Venenoso Y viven comentando Pero es verdad que la llana Se ha creído la gran vaina Ya lo sabes Por eso que yo no soporto Es un besito Hagan su trabajo muchachones ¡Oye! Tú sabes que es el Ayane Un concepto Tú lo dijiste Un concepto Ayane Vamos a payolear Toda la gente suya El tema se acabó ¿Pero y por qué? Porque ya no estamos en gente ¡Wow! Créele Pimusic Piense que porque soy un artista No he tenido decepciones en la vida Que no he sufrido Y he llorado por amor Y he ahogado en el alcohol Penas y heridas Quizás tú piensas Que yo he venido a juzgarte Porque hoy estás visiblemente derrotado Decepcionado por amor Frente a una copa de licor Y yo solo quiero expresarte Que no soy quien para juzgarte Porque yo soy tan humano como tú He cometido mil errores por amor Por eso hoy alzo mi copa tu salud Hoy tomaremos sin temor emborracharnos Vamos a ahogar en el alcohol nuestras penas Pero jamás renunciaremos al amor Hasta que quede aún sangre nuestras penas No nos importe lo que comente la gente De Cristo hablaron Que no dirán de nosotros Que solo somos simples débiles mortales Más cuando estamos Borrachos, bohemios y locos Ay, mamá mía Luis Maniegua Pásame esa botella, ven Y dile a José Luis Celayane Que alce su copa y brindemos En nombre de todos Los subestimados Que no soy quien para juzgarte Porque yo soy tan humano como tú He cometido mil errores por amor Por eso hoy alzo mi copa tu salud Hoy tomaremos sin temor emborracharnos Vamos a ahogar en el alcohol nuestras penas Pero jamás renunciaremos al amor Hasta que quede aún sangre nuestras penas No nos importe lo que comente la gente De Cristo hablaron Que no dirán de nosotros Que solo somos simples débiles mortales Más cuando estamos Borrachos, bohemios y locos Hoy tomaremos sin temor emborracharnos Vamos a ahogar en el alcohol nuestras penas Pero jamás renunciaremos al amor Pero jamás renunciaremos al amor Hasta que quede aún sangre nuestras penas No nos importe lo que comente la gente De Cristo hablaron Que no dirán de nosotros Que solo somos simples débiles mortales Más cuando estamos borrachos, bohemios y locos No nos importe lo que comente la gente De Cristo hablaron Que no dirán de nosotros Que solo somos simples débiles mortales Más cuando estamos borrachos, bohemios y locos Más cuando estamos borrachos, bohemios y locos A partir de hoy No te regalaré más rosas de chocolate Voy a economizarme los aromáticos detalles No voy a invitar tu almorzar Tampoco escribiré mi ensayito en las mañanas Deseándote que tenga un lindo día feliz Habrá una gran diferencia Porque voy a regalarte mi ausencia Y tú tendrás que descifrar el mayor de los secretos Para identificar a mí qué diablos me pasó Y en el proceso entenderás Que es por justicia y no maldad Cuando empieces a extrañarme así sabrás Cuánto duele mendigar Eso que hoy no me das Voy a regalarte mi ausencia Es Félix Antonio Esas copas de vino te pueden saber ayer Cuando deba tragarlas en la mejor compañía Habrá solo aburrimiento Porque vas a extrañar la mía Y tú Tendrás que descifrar el mayor de los secretos Para identificar a mí qué diablos me pasó Y en el proceso entenderás Que es por justicia y no maldad Cuando empieces a extrañarme así sabrás Cuánto duele mendigar Cuánto duele mendigar Eso que hoy no me das Voy a regalarte mi ausencia Música 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 Yo sé muy bien que a ti te gusta Como mi ritmo te gusta Poniendo fuego en tus caderas Para perrear la noche entera Poniendo fuego en tus caderas Para perrear la noche entera Música Me gusta cuando yo me meto abajo Me encanta cuando te me subes arriba Me gusta cuando yo me meto abajo Me encanta cuando te me subes arriba El mundo vuelto loco sin idea Y tú y yo disfrutando de la vida El mundo vuelto loco sin idea Y tú y yo disfrutando de la vida Y tú y yo disfrutando de la vida Y sube, baja, baja y sube Y sube, baja, baja y sube Y sube, y sube, y sube, y sube Arriba, abajo, arriba, arriba, arriba Música 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 Pero me parece rock Música ¿Te gusta cuando yo me meto abajo? Me encanta como te me subes arriba Te gusta como yo me meto abajo Me encanta como te me subes arriba El mundo vuelto loco sin idea Y tú y yo disfrutando de la vida El mundo vuelto loco sin idea Y tú y yo disfrutando de la vida Música Sube, baja, baja y sube 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 Y sube, y sube, y sube, y sube Arriba, abajo, arriba, arriba, arriba Música La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor Música Ahora vengo a cantarle Música De forma controversial Música La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor No tiene ruedas ni alas Música Pero te pone a viajar Y hasta el más feo del mundo Con dinero vas de brillar Música Sin dinero en una fiesta Música La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor Música Oh mi Dios Y na El dinero va Y bien Hoy es tuyo Y mañana es mío Música 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 La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor No te compra la salud Música Pero si la medicina No te lleva hasta la fama Pero te deja una esquina Música Él no te compra un amor Música Pero mujeres por viajar No te llevas hasta la gloria, pero te paga el peaje Pero te paga el peaje La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor Si alguien me malinterpreta Que analice con cuidado Son muchos los cocos tus Lo que el dinero ha comprado Lo mío no es nada personal, no me lo he inventado yo Solo por unas monedas, Pudas hasta Cristo vendió Pudas hasta Cristo vendió La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor Eso es lo que se llama un mambo de dinero Eso no es pa' que quiere, eso es pa' que mueve La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor Dice un viejo dicho que el dinero solo compra lo barato Pero dice otro que lo contradice que el que nada tiene, nada vale Y digo yo que el dinero solo sirve para gastarlo, no para adorarlo Porque el único que se adora es a Dios y que siga la fiesta La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con cuanto es mejor Esto es lo nuevo que te traigo yo, mi nuevo ritmo dominicano Esto es lo nuevo que te traigo yo, mi nuevo ritmo dominicano Es un ritmo de lo más natural, estoy seguro que te va a gustar Es un ritmo de lo más natural, estoy seguro que te va a gustar Porque le gusta a la gorda y le gusta la plata Yo te traigo un ritmo mejor que la bamba, a todos nos gusta la vida malanga Yo te traigo un ritmo mejor que la bamba, a todos nos gusta la vida malanga Y con este sueño nos fuimos pa' México Chico güey, esto sí que está chingón Vive la vida sin control ninguno, ningún momento es inoportuno Si a ti te faltan dos peloteros, tú no eres el último ni el primero Vive la vida así sin más reversas, atento a Chercha, atento a Chercha El fin de semana vamos pa' la esquina, quien no tiene cuarto esa es la rutina Ponte tus zapatos que se han colorado, no importa que tú no estés combinado Yo te traigo un ritmo mejor que la bamba y a todos nos gusta la vida malanga Yo te traigo un ritmo mejor que la bamba y a todos nos gusta la vida malanga Y yo que sé que tú Tú sabes que es el Ayane, un concepto Música Que la vida es bella, esa es la actitud Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella, esa es la actitud Enamórate de tu estrella y ven por ella Enamórate de tu estrella Ven que es esto, dije que tú no sabes Bachata con guataca, pa' que te goce la vida ¿Con quién, con quién? Con José Luis Serayane Ok Dicen que el haber nacido, es comenzar a morir Y que la vida es muy corta, para malgastarla en sufrir Que es como una hoja en blanco, que se te entrega al nacer Y si luchas sin descanso, serás lo que quieras ser Que el límite de tus metas, tienes que trazarlo tú Y que la vida es un carnaval, como dijo Celia Cruz Y que la vida es un carnaval, como dijo Celia Cruz Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella, esa es la actitud Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella, esa es la actitud Enamórate de tu estrella y ve por ella Enamórate de tu estrella Este es el concepto Sin prisa pero sin pausa, así se tiene que andar Para cosechar los frutos, antes se debe sembrar No te malgastes la vida, lamentando tu destino Ve y disfruta del sabor, del sudor sexo con vino Mi mensaje es para ti, que hoy escuchas mi canción Alza tu copa conmigo Y grita todo pulmón Alza tu copa conmigo, salud Y grita todo pulmón Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella, esa es la actitud Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella, esa es la actitud Enamórate de tu estrella y ve por ella Enamórate de tu estrella Siempre que suenan los cueros Se pone lleno a la pista Los hombres desacatados Van detrás de la conquista Con la conejita y la chamaquita Todo el mundo gozando la pista Con el verde de la conejita Y la conejita y la carajita Y la tiguerita y la chamaquita Todo el mundo gozando la pista Con el verde de la conejita Y la tiguerita Todo el mundo gozando en la pista Con el verde de la conejita, de la conejita Y la chamaquita, y la carajita, y la tiguerita Todo el mundo gozando en la pista Con el verde de la conejita Pero maestro Raúl Román Y yo te hace aquí Ayáres que soy de loco con la surmeja Hasta yo, pero me gustan las almas Como por ejemplo Yo tengo una torturita Que la compré pa' mamá Y la llevaré pa'l campo cuando vaya a llamasar Pero es un animalito Con mucha fragilidad Por eso quiero que tú me lo ayudes a cuidar Pa' que la mantenga limpia Perfumada y arregla Cuídame la cotorrita Esa cuca es pa' mamá Y la conejita y la chamaquita Todo el mundo gozando en la pista Con el verde de la carajita Todo el mundo gozando en la pista Con la conejita y la chamaquita Y la conejita y la tiguerita Todo el mundo gozando en la pista Con el verde de la conejita Y la conejita y la chamaquita Y la carajita y la tiguerita Todo el mundo gozando en la pista Con el verde de la conejita Que la llane modo cabra, montado Y un viaje de santoquillao, pero con la coneja Jejeje, y eso maestro Raúl, todavía no hay nada Ahora yo quiero que todo en reverencia Prendan velas y melones a esa santa coneja Prendan velas y melones a esa santa coneja Para que nos dé la mano y nos acompañe en la vuelta Para que nos dé la mano y nos acompañe en la vuelta Pero ven acá muchacha, ¿y quién eres tú? Yo soy Mayre, la santa coneja, B.O.B. Vamos, tú eres la vuelta Por allá, por Cuba, manda yema ya En Santo Domingo, Santa Toquilla Dicen los muchachos, ya me voy, mamá La santa coneja me acompañará Los santos padronos ya se revelan Con la santa coneja todos se guillan Y en la santa corte están armando un plan Lo que de esta vuelta y a la de este rato Prendan velas y melones a esa santa coneja Prendan velas y melones a esa santa coneja Para que nos dé la mano y nos acompañe en la vuelta Para que nos dé la mano y nos acompañe en la vuelta William Promos Y la conejita y la chamaquita Todo el mundo gozando en la pista Con el baile de la carajita Todo el mundo gozando en la pista Con la conejita y la chamaquita Y la conejita y la tiguerita Todo el mundo gozando en la pista Con el baile de la conejita Y la conejita y la chamaquita Y la carajita y la tiguerita Todo el mundo gozando en la pista Con el baile de la conejita Tú sabes que es el ayane Un concepto Ahí, se pegó Crelepi Music Una cosa digital Que no te sorprendan mis años Que no te confundan mi edad No te pilles por las apariencias Mis años no definen la experiencia Si es que alguna vez En octavo ruborizada Cuando cruzamos las miradas Puede que sea una impresión equivocada Porque a mí no me ruborizan Cualquier cara bonita Soy el rey gladiador en la conquista Saludo que tú seas tan optimista Pero no Pero no vaya presumiendo por aquí o por allá Eso de que eres mi dueño Porque no soy tu propiedad Ni de ti ni de nadie Ni de ti ni de nadie No soy de ti ni de nadie Ni de nadie Ni de nadie No soy de ti ni de nadie Si te parezco rebelde Pero tienes que aceptar Porque yo soy así Y no voy a cambiar Por ti ni por nadie Es que yo soy así Y no voy a cambiar Por ti ni por nadie Por ti ni por nadie Si es que alguna vez Me he notado ruborizada Cuando cruzamos las miradas Puede que sea una impresión equivocada Porque a mí no me ruborizan Cualquier cara bonita Soy el rey gladiador en la conquista Saludo que tú seas tan optimista Pero no Vaya presumiendo por aquí o por allá Eso de que eres mi dueño Porque no soy Tu propiedad Ni de ti ni de nadie No soy de ti ni de nadie No soy de ti ni de nadie No soy de ti ni de nadie Si te parezco rebelde Lo tienes que aceptar Porque yo soy así Y no voy a cambiar Por ti ni por nadie Es que yo soy así Y no voy a cambiar Por ti ni por nadie Por ti ni por nadie Por ti ni por nadie Tú sabes que se la llame Un concepto Traigo en mis manos Par de alas que te voy a regalar Un universo donde te invito a volar Junto a la estrella que a ti te acompañará Mi cuidado también amistad En la que puedes confiar En la que puedes confiar Porque no te va a fallar Pero lo que no prometo Es que te construiré Un jardín de elementos que no haya una serpiente Pues no depende de mí Solo de ti Y del camino que en esta vida decida elegir Solo de ti Y las decisiones que debes tomar para que seas feliz Y si es que alguien te importuna Pues le chingamos su madre Porque antes que la llame Tú sabes que soy moreno Que concepto eh A poco no Vierre Vas a encontrar en tu camino muchas pruebas super high Y miles de trampas que tú tengas que esquivar Pero una luz siempre te acompañará Y una mano que te sostendrá En la que puedes confiar Porque no te va a fallar Pero lo que no prometo Es que te construiré Un jardín del evento Donde no haya una serpiente Pues no depende de mí Solo de ti Y del camino que en esta vida decida elegir Solo de ti Y las decisiones que debes tomar para que seas feliz Y en esos tiempos difíciles Siempre voy a protegerte Pero haz de saber que la vida No depende de la suerte Y mucho menos de mí Y solo de ti Y del camino que en esta vida decida elegir Solo de ti Y las decisiones que debes tomar para que seas feliz Y no olvides que una meta se consigue al avanzar Procuras ir adelante Aunque tengas que catear Y si llega ese momento en que no puedes caminar En la luz 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 El momento pasó Pero hoy todo es diferente El cielo se iluminó El cielo se iluminó Y entre tanta y tanta gente Somos uno Somos uno Tú y yo Si te callas Yo me callo Si te miro Tú me miras Y hasta el mismo universo gira Porque te respira Si me extrañas Yo te extraño Si caminas Yo camino Porque somos un solo destino Tus extraños tan distintos Que eso fuimos tú y yo No sé cómo, cuándo y dónde En qué momento pasó Pero hoy todo es diferente El cielo se iluminó Y entre tanta y tanta gente Somos uno Tú y yo Si te callas Yo me callo Si te miro Tú me miras Y hasta el mismo universo gira Porque tú respira Si me extrañas Yo te extraño Si caminas Yo camino Porque somos un solo destino Tus extraños tan distintos Ahora todo es luz No hay oscuridad Porque nada importa Solo tú y yo No hay oscuridad No hay oscuridad Eso encontrei 제engen Si te mató